de la situación financiera de la unidades productivas y apoyar la reactivación económica del país. Es así como en lugar de pagar dos cuotas, lo harán en una sola durante el mes de noviembre. Si bien con la expedición del decreto 374 de 2021, la entidad ya había ampliado el plazo pasándolo de abril a junio, se hace necesaria nuevamente mover estos vencimientos toda vez que persisten las circunstancias excepcionales como consecuencia de la pandemia derivada del COVID-19. ¿Pero qué es el impuesto de renta? El impuesto de renta termina siendo una de las principales fuentes con las cuales el Estado financia sus gastos. Este tributo aplica tanto para personas y empresas y lo que hace es que más o menos una tercera parte de las utilidades que genera una compañía o las utilidades que termina generando una persona las entrega al Estado y con este financia sus gastos. Las micro y pequeñas empresas pagarán el impuesto sobre la renta y complementarios en una sola cuota. Es importante recordar que estos contribuyentes presentaron la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año grabable 2020 entre el 12 de abril y el 7 de mayo de 2021. Así quedaron los plazos definidos según el último dígito del número de identificación tributaria. Si el dígito es 1, el pago debe realizarse el 9 de noviembre de 2021, si es 2, el 10 del mismo mes y así sucesivamente hasta el 23 de noviembre del año en curso. ¡Gracias!